¿Rápido, rápido? El gordito. De dónde la compro la paca, ¿no? ¿Y en dónde la compro? Sí. No, 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 no. Hola, profe. Pues, pero ahora sí llegan tarde. Profe, pero son las I-52, profe. Se supone que la clase es a las I-50. No, pero eso es cuando estamos más que todo con la segunda hora, la segunda hora de clase. Profe, pero ahí decía de que la clase iniciaría a las 7 y 45. No, pues a esa hora se pone, pero como tal se inicia a las 7 y 50. Y llegó Torres. Ya, a ver. Y empezaron a checar más. Ya, ¿sabes que tiene el micrófono activado? Buenos días, profe. Hello, good morning. ¿Desaparezco? Vuelvo. ¿Qué te pasó, Helen? ¿Por qué tienes hielo en los ojos? Bueno, ¿es el hielo? Está enferminito. ¿Y qué tiene? Profes, somos muy poquitos. ¿Eh? Somos muy poquitos. Es que bueno, yo estoy iniciando las clases apenas. Buenos días, profe. Hello, good morning. Hola, profe. Hoy quedamos así. Hello, good morning. Primero vamos a mejorar la letra, Nicolás. Luego ya vemos. Hola, profe. Hello, good morning, Carlos. Good morning, teacher. Good morning, Juan Andrés. Enciende la cámara, por favor. Profes, ¿do you want to work, please? Don't think so. ¿Sí? I don't think so. Profes, ¿do you want to do it in the room? Es que es un sí. Ya le digo, ya le digo. No, no, creo que no. Vamos a trabajar en el libro. Esa es verdad, buen libro. Una. Porque no le dan el tetero con Coca-Cola. ¿De qué se ha llevado ahí? Le, una bebé, le dan el tetero y me tira para el suelo. Ah. Ah. El agua. Teter es el de ahí. Ah, soy yo. Y este es el capítulo por hoy. Chan, 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 chan. What happened with the rest of your classmates? Aragón, Ávila. They are not here. Castro, Paula. Están jugando Roblox, profe. Franco, como que entra a tarde clase por estar jugando Roblox, ¿no? Sí, pero. Voy a llamarle la atención. Voy a llamarle la atención. Se pone a jugar Roblox en Minecraft. Franco siempre llega tarde. Voy a dejarlo de anotar en la lista cuando llegue tarde. Profe, ¿ayer se inició el temblor? Yes, of course. It was... El chat de la cadena... Skating. Profe, está dormido. Yo sentí como que me movían y me caí de la cama. Profe, el temblor pasó y preciso cuando digo me llamó. Sí, es que todo el mundo en la casa estaban llamando. Ah. ¿Cómo fue? ¿Le digo mi confesión como si te el temblor? ¿Cómo? Juan, digo cuando... ¿Cuál es su confesión de... No, profe, fue así. De que Paula juega mucho Roblox. Eh, ya, profe, vean. Cuando yo sentí el temblor, yo estaba jugando Free Fire. Raro. Jugando Free Fire, la silla me empezó a movir. El celular casi se me cae. Luego de ir viendo, ¿dónde está? En la casa. Estaba jugando Free Fire como raro. Estaba jugando Free Fire. No, profe, yo creo que está temblando. Yo también, profe, yo estaba jugando Free Fire. Está en una sala. Profe, mi perro no me dijo nada el temblor. No, mis pájaros me advirtieron porque esos se cayeron de los palos hasta el piso. Es que ya nos queremos vivir. Bueno. No, no fue tan duro, pero sí se sintió un poquito. No, solamente fue de 4 puntos, 4. 4 segundos, sí, fue su 4.6. Bueno, menos mal, hay que agradecer que no fue tan, tan duro, tan duro. Sí, sino que fue suavecito. Ah, gracias. ¿Perdón? Sí, fue como a las 9, 8 y media, 9. ¿Y profe? No, se fue por las 9 y media. Profe, en México se sentían hartos temblores. Sí, profe, yo estaba en el sofá tranquilo cuando sentí un temblor. Sentí que me estaban moviendo el mueble, pero no. Yo estaba jugando Fallon Shelter. Sí, ya estaba jugando. ¿Y a esa hora? Yo fui en Bogotá también, temblor. Sí, claro, se siente más porque es más alto. Allá también se sintió un poquito. Yo no sentí nada, yo estaba en mi cama y yo no sentí nada. Es que en la cama como que se siente menos. ¿Por qué no? Sí, se siente, pero tal vez estaba dormido. Sí, es que es chévere. Ah, que grupos, pues, pues, no me hagan reír. Profe, en Bogotá, yo había sentí un temblor, pero fuerte, 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 profe. Profe, yo también. Oigan, pero en Navidad, oigan, pero en Navidad del año pasado, eso sí hubo temblores a la lata. En Navidad, uy, sí, 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 hubo dos, hubo dos fuertes. Tres, 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 tres. Oh, pues, qué gran regalo, Navidad. Yo también te iba a hacer una réplica. Qué gran regalo, dos temblores. Gracias, Santa Claus. Bueno, ok, listo, ya hablamos de los temblores. Vamos a hablar ahora y empezar con la clase. Chicos, bueno, listo, vamos a hacer un recordero y vamos a hacer un review de idioms. Vamos a hacer un review y a ver qué tan empapados ustedes están de estos, si se acuerdan de estos idioms o no. Bueno, entonces vamos con el primero de estos. Sit up a Harness Nest. ¿Te acuerdas de qué es esto? Muy bien, Alejandra. Sí, sí, sí. Si no lo veo, ¿dónde está aún? This is a review. Review. Que no lo sabía. Este es un review, Carlos. Ya está. Es como armar un... Miren, llegó Franco, miren, llegó, llegó Franco, llegó 10 minutos tarde. Es entre las calles y la pared. Llegó Franco, llegó 10 minutos tarde. ¿Le hacen la broma? Bueno, pero rapidito. Sí, 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 profe. Dejen el video. Apaguen las cámaras. Apaguen todas las cámaras, por favor. Apaguen todo el mundo las cámaras. Apaguen todas las cámaras. Todos apaguen las cámaras. Apaguen cámaras. Apaguen cámaras. Todo el mundo, corran. Sebas, apague la cámara. Sebas. ¿Por qué? Me ignora. Es una broma. Dejemos, dejemos un momentito. Es una broma, es una broma que le vamos a hacer. Maldito, sí, mío. Nadie hablaría nada más. Dabur. Dabur. Franco, activa cámara, por favor. Ya estamos en clase. Hola, profe. Hola, Franco. ¿Cómo estás? Bien. Parecer, como que tú fuiste el único que viniste de la clase. Profe, me están dentro de lo mismo que ayer. Listo. Ni sin cámara. Franco, llegaste 10 minutos tarde. 10 minutos tarde. Debes que voy a estar jugando Roblox. Por favor, Franco. La llegada es a las 7 y 50. ¿Listo? En el usuario que está como Amparo Vargas. No sé quién será. Por favor. Y me responde antes de que te saque la clase. Ya que se han presentado intrusos en clases anteriores. ¿O prendes cámara? Juan David González, la clase empieza a las 7 y 50. Llegaste 13 minutos tarde. Estás 13 minutos tarde. ¿Quién está como Amparo Vargas? Es que no se le ve la cara porque está muy oscuro. ¿Santiago Rodríguez? Ok. No se le ve la cara. Bien. Igual para Nicolás. Santiago, la clase empieza a las 7 y 50. Por favor. Por mucho estar 5 minutos tardecito porque ya 13 minutos ya ha avanzado la clase. ¿Listo? Si no, les hacemos las mismas bromas. O les hacemos otras bromas. Ok. Vamos a ver. Listo. Alborotar el edo. Espero. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo van a participar si los tengo silenciados? Ahora sí. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Me dicen acender la cámara. Ya, ya, ya. ¿Cómo me decían la cámara? Me dice que era espada de todo mi vida. Ya, ya, ya. Ya pueden iniciar el video. Listo, listo. ¿Quién más no puede iniciar cámara? ¿Cuándo lo vimos? Yo, profe, no me deja. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Nicolás Herrera. Nicolás Herrera, listo. ¿Por qué te paso? Y Sebastián Niño. Listo, listo. Sebastián Niño. Juan Martínez. Y Juan Martínez. ¿Alguien más que no le deje empezar cámara? A Santiago Rodríguez. ¿Santiago Rodríguez? Listo. ¿Samuel Torres también? Cámara, por favor. ¿Loren? Listo. Gracias. Listo. Ya todos tienen cámara. Sí, sí, sí. Es que los había... Primero los había silenciado. Y segundo los... Les había quitado la cámara a algunos. Ok. Stir up harnessness. Ya, listo. Back against the wall. Me dijeron qué es. ¿Qué es qué? Pared. Muy bien. Contra las... Entre la espelda y la pared. Entre la espelda y la pared. Ahora, bite off more than you can chew. Comer más de lo que puedes. Muy bien. Morder más de lo que puedes masticar. O comer más de lo que puedes masticar. Head over heels. Estar en las nubes. Exacto. O locamente enamorado. Estar en las nubes, Robin. ¿Cómo es el potato? ¿Cómo es el potato? Una patata. El señor patata viendo tele. Flojo. Trae otro video. Trae otro video. Flojo, flojo. Muy bien. Señor patata viendo tele. Bring home the bacon. La persona que trabaja para su familia. Muy bien. Muy bien. Con un tosino de tres metros. Para traer el pan de cada día. Bring home the bacon. Como traer el pan a la casa. Rompe, se lo hicimos ayer. Burking up the rank three. Ladrarle al árbol equivocado. Muy bien. Ladrarle a la persona equivocada. Y a chip of the old block. Muy bien, Carlos. Muy bien. Excelente. A hard no to crack. Una dura no es para romper. ¿Este ya lo habíamos visto o no? No. No lo habíamos visto. Ay, entonces habría el que no era. Ay, sí. Es que estaba en la cara. Como que los primeros tres que nos mostraste no los hemos visto. Sí, 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 sí. Algunos sí los hemos visto. Sí, Carlos. Solo que abrí la que no era. Algunos no. Ya, ya. Es que abrí la que no era. Esta es la de quinto. Este es el de la otra. Spoils on one's plants. Up in air. Barking up the road trip. Los planes es arruinar los planes. Y esta también. Cell like hot cakes. Se vende como pan caliente. Muy bien. Separate the wheat from the chaff. Separate el trigo del grano. No me acuerdo. ¿Se pará? Sí, separar el trigo del grano. Muy bien. In hot water. Aguas calientes. En agua嚥miendo. Aguas al cuello. Aguas al cuello. Aguas al cuello. En aguas calientes. Aguas calientes igual que las sardinas. Muy bien. A bad apple. anyone'sенная. Hay una manzana Muy bien, una mala amistad Bread and butter ¿Pero a quién hace referencia? Es como hablar Es como el sustento de cada quien ¿Listo? Bread and butter Como el pan de cada día Perfectamente con otra persona Muy bien Estas que tengo acá Estas del día de hoy Y estas sí son nuevas ¿Listo? La curiosidad mató al gato Muy bien, la curiosidad mató al gato Curiosity killed the cat También ha pasado aquí hace un mes en mi barrio La curiosidad mató al gato So, you say curiosity killed the cat In order to tell someone That they should not try to find out About something which does not concern them Alright I've been reading it So what? El gato asesino De que te dicen que algo está mal Pero tú de todas formas quieres ir por curiosidad Exacto Y la curiosidad mató al gato es que no necesariamente es que lo vayan a matar a uno Es que te adviertan que no hagas algo Pero por mera curiosidad lo haces Exacto Y puede que salga algo mal Exacto Por curioso Exacto ¿Listo? Otro idioma es rain or shine Es muy parecido Solo cambia una palabra Unas palabras en este caso Lluvia o sol Lluvia o sol ¿Sí? Es que este idioma se refiere a que tú vas a hacer algo si lo tienes planeado Sí o sí ¿Sí? Es parecido a cuando decimos Bueno, mañana voy a salir a hacer ejercicio A las seis Llueva, truene o relampaguee Ese es el idioma Pero entonces ellos dicen llueva o haga sol ¿Sí? O sea Nosotros le decimos llueva, truene o relampaguee Ah, vale, vale, vale Exacto Que sea, va a salir como sea Como sea Es hacer algo como sea Si ya se propuso hacerlo Lo va a hacer Llueva, truene o relampaguee Es como decir esa expresión ¿Listo? 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 Esa fue la última idioma de la semana La próxima semana Vamos a hacer una pregunta En internet Para practicar estos idiomas Vamos a hacer una pregunta ¿Vamos a hacer una pregunta? Ahora les digo ¿Qué cosa va a hacer? Porque este es el tema de esta semana ¿No vas a hacer preguntas sobre los idiomas relativos y parlativos? ¿Ahora? Sí, claro Pero la próxima semana Es que vamos a hacer un quizis Pero de puros idiomas De solo idiomas ¿Un quizis de solo idiomas, profe? Sí, la próxima vez hacemos un quizis de solo idiomas Ah, bueno, ahorita explico esto Primero vamos a hacer una actividad ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo es ¿Vale? Esta actividad es sobre comparativos y superlativos Comparativos And superlativos ¿Listo? Ok, and I'm going to explain What is this activity about Ok, you know As you know We have comparatives And we have some superlatives Yeah But for this activity You are going to use The next categories To talk about Cities Cities Or countries Countries Yeah For talking about Cities Cities Or countries You are going to use The city that you want to use Or the countries That you want to use In my case I'm going to use Some Cities Like Villahuisencio Bien Villahuisencio Bogotá Cartagena Medellín Eso es un superlativo Y And I'm going to use Another one Like Don't know Could you say to me A capital city In Colombia Maybe Bogotá No, Bucaramanga Ya está Bogotá Bogotá Ok Bucaramanga Ok As you know These cities Have some Different Different Weather ¿Sí? Estas ciudades Que acabo de escribir Acá Tienen diferentes Climas ¿Vale? Por ejemplo Aquí me reporta Que en Villavicencio Estamos a 24 grados Profe Profe Yo le tengo Una pregunta Dime Profe Eso es del clima Profe Ya Santifranco Hablamos de eso Antes de que tú Vinieras Ya que En Bogotá Estar casi a 7 grados Hablamos de eso Listo Entonces Si a esta hora Que estuvo lloviendo Un poquito Estuvo un poquito Nublado En Villavicencio Está a 24 grados En Bogotá Deben estar Como a 16 grados Suponiendo ¿No? Vamos a decir Que en Cartagena Están a Allá hace mucho calor Entonces Están a 29 grados En Medallo Están Profe Bogotá Está a 14 grados Google lo dice 20 grados Sí está a 14 grados Listo Cartagena 29 Medellín 20 Estoy suponiendo Por el momento Estoy suponiendo Y Bucaramanga Que es un Un poquito Más Más frío Ok Jace En Ciudad Deben estar Haciendo por ahí Unos 21 grados Centígrados Listo Tengo aquí Algunas ciudades ¿Le pegué? ¿Le pegué? Sí Ay Qué buenas Ok Es que es más o menos La temperatura Promedio Listo Yo voy a manejar aquí Temperaturas promedio Listo Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente Voy a comparar Y estas ciudades Ya sea usando comparativos O superlativos ¿Listo? Entonces Voy a usar el color Este color morado No Ahí no Este era negro Ok Acá Acá sí voy a usar otro color Voy a usar el Para los comparativos Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a coger Esas cinco ciudades Que están ahí Y las voy a comparar ¿Vale? Por ejemplo Villavicencio Is Hotter Dan Bucaramanga ¿Qué estoy haciendo? Una comparación Entre Villavicencio A 27 grados A 27 grados O entonces Está haciendo mucho más calor Bucaramanga 27 grados Y está haciendo más calor Bucaramanga Que me lleva No lo creo Bueno Entonces Digamos que 27 Entonces voy a cambiarla Un poquitico Entonces Villavicencio Es más caliente Que Medellín ¿Listo? Entonces Villavicencio Is hotter Than Medellín Villavicencio Es más caliente Que Medellín ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es más grande? ¿Bogotá O Medellín? Eh Profe No sé ¿Qué preguntas son iguales? Bogotá ¿Y es? Bogotá es más grande Que Medellín ¿Listo? ¿Cuál es más poblada? ¿Medellín O Villavicencio? Villavicencio Medellín Is More populated Than Villavicencio ¿Listo? Entonces Aquí les di Aquí les di Una comparación Una comparación Entre Varias de estas ciudades Ahora ¿Qué vamos a hacer Por este ladito de acá? Vamos a hacer Oraciones Pero superlativas ¿Listo? Voy a hacerlas de color verde Ya no voy A comparar Una ciudad Con otra Sino que voy a decir Que una ciudad Tiene superioridad En cuanto a ciertos Aspectos Como clima Como longitud Como población Frente a otras Entonces voy a usar Los mismos adjetivos La ciudad más caliente De las que están acá ¿Cuál es? Cartagena Bucaramanga Ah sí Cartagena 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 Is The hottest Of Colombia Cartagena Is The hottest Of Colombia No Medellín hace poquito calor Medellín es frito Medellín No porque miren Están acá Medellín Medellín es más frito Pero Medellín Normalmente frío De Bogotá Perdón Perdón Carlos Eso ya está haciendo calor Pero si Medellín Es templado Profe Es fea Y lo busco por Medellín es más frío Que vos Profe Chicos Ya 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 Listo 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 No importa si hoy Dice que está más frío De pronto Acá llovió Y allá no Pero normalmente En Villavicencio Hace más calor Que Medellín Eso sí Es normal Dime Carlos Más fría de Colombia ¿Cuál es la ciudad Más fría de Colombia? Profe mira Tunja Medellín Antioquia Mayormente nublado Profe Profe Medellín Antioquia Está mayormente nublado 27 grados Centígrados Entonces Bueno Voy a hacer lo siguiente Listo Voy a coger ahora La palabra Vic Que es grande Entonces De todas estas ciudades ¿Cuál es la más grande? Bogotá 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 y Medellín Bogotá y Medellín Profe Vigues Sí pero solo voy a escoger una Bogotá Bogotá Medellín Cartagena Ucaramá Y por último La más poblada La más poblada Que también sería Bogotá Bogotá Con millones de habitantes Bogotá Is The most populated The most populated ¿Listo? Entonces ¿Cuál es la idea con esto? ¿Poblada? Sí Populated Despoblado ¿Listo? Entonces ¿Qué voy a hacer con esto? Como ustedes vieron acá Yo escogí Cinco ciudades Que a mí me gustan ¿Sí? Y las comparé entre sí Y también establecí Cuál era la más grande O la más caliente O la más poblada De todas Ustedes van a hacer lo mismo Van a hacer lo mismo Pero entonces Van a escoger Las ciudades Que ustedes quieran Pueden escoger un pueblo Incluso pueden escoger País Ciudades del mundo París Viena Roma Las que ustedes quieran Las que más les gusten ¿Lokio? Pueden escoger ¿Lokio? No, no, no Solo ciudades o países No animales No personas El planeta Marte No, no planetas Ciudades Ah, bueno Ciudades o países ¿Listo? Entonces Después de que escojan Esos ciudades o países Las van a comparar Van a hacer Tres oraciones Comparativas Y tres oraciones Superlativas ¿Listo? De la misma forma En que yo Lo estaba haciendo Si tienen alguna pregunta Me la pueden hacer Al chat O a donde ustedes quieran Ahí al chat de WhatsApp También puedo recibir Sus preguntas Entonces La idea es que no escojan Estos mismos Estas mismas ciudades O países Sino que escojan Los que a ustedes más les gusten Otros diferentes También quiero que Se basen En categorías Como Seguridad ¿Cuál es el país? Ciudad más segura Y vamos a ver El clima Si es más caliente Temperature 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 Sí, la podemos usar ¿Cuántas ciudades Escogemos? Las que ustedes quieran Desde que yo tenga Tres oraciones Comparativas Y tres superlativas Está bien ¿Listo? También pueden escoger La palabra frío ¿Cuál es más frío Que otro? Si las escribimos Al Al chat ¿Cuál es más poblado Popular? No, no, no Las escriben en sus cuadernos Eso es para un speaking ¿Sí me entienden? O sea, las escriben en sus cuadernos Para un speaking Para hablar ahorita en inglés O sea, yo le voy a llamar a cada uno Bueno David Moreno Oscar David Me vas a decir Tus tres oraciones comparativas Y tus tres superlativas Con ciudades David Moreno me dice Villavicencio Iscorer Dan Medellín Bogotá Isbiger Listo Cartagena Isdejotes Bogotá Isdejotes ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Averiguando en Google No, no, no Con las ciudades que ustedes quieran Yo ya lo dije Ustedes van a averiguar en Google Cuáles son las más grandes Cuáles son las más pequeñas Cuáles son las más ¿Sí? Profe, es que no tengo cuaderno Acá Es que estoy en la casa de mi tía Pérenle una hoja No hay problema En una hoja Sí, yo igual no voy a revisar cuadernos Yo lo que quiero es que ustedes me hablen ¿Listo? Yo no, no O sea, mi objetivo no es revisar cuadernos Mi objetivo es que ustedes hablen Profe, el ejemplo de superlativos Es la que está en verde Sí, señorita El T de superlativos Es el que está en verde Esa pregunta ¿Qué otra categoría pueden utilizar? Pueden decir el menos poblado Se dice list populated Ya te respondo tu pregunta Espera, termino de escribir acá El más contaminado Polluted También podemos poner el de mayor longitud El más grande Big El más pequeño Short No fui pa' que eso También podemos poner el más caro Spencer Spencer Más peligroso Dangerous O incluso podemos poner El más viejo Sí, el más antiguo de todos El que está más cerca El que está más lejos El más limpio Noisy Clean Near Far Pueden usar cualquiera de estos adjetivos Para Para esto ¿Listo? Ahí están Estas son las listas de adjetivos Que ustedes Pueden utilizar Recuerden que solo van a ser Tres comparativas Tres superlativas ¿Listo? Pueden usar cualquiera de esas No significa que las tengan que utilizar todas ¿Vale? Sino que van a usar tres Y tres ¿Listo? Entonces Franco ¿Me tenías alguna pregunta? Profe, yo ¿Uno cómo sabe lo de Mord cuando es largo? Porque ahí es cuando Me dejó Pensando lo de Guinness Mord Populate Y aquí también Is bigger Bogotá is bigger Ah bueno, listo ¿Cuándo pones la Cuando pones la Er en vez del More Y cuando pones la Est en vez de Most La pones cuando la palabra Es demasiado larga Como Populated Como polluted Como expensive Como dangerous ¿Sí? A las otras Simplemente les puedes agregar La R La R Si son Portas ¿Listo? Una pregunta Sí señor Mínimo cuántos ciudades O países Tienen que haber Yo ya les dije Tres comparativas Tres superlativas ¿Sí? No, no me refiero A cuántos comparativas O superlativas ¿Cuántos países? Por eso Yo Ustedes pueden hacer Carlos Ustedes pueden hacer Las ciudades que ustedes quieran O los países que ustedes quieran Si quieren comparar Está bien Pero yo quiero ver Tres oraciones comparativas Y tres oraciones superlativas ¿Sí me entiendes? ¿Qué profe de safe Se pondría con otra F? En todo caso Yo al final No voy a No voy a revisar Las No voy a revisar Los países o ciudades Que tengan Si no solo las oraciones Compartivas y superlativas Eh Perdón Me estabas preguntando Safe Que si es con doble S F No No porque termina en E Fácilmente solamente le colocamos la R A safer O la ST ¿Listo? Cuando la palabra termina en E Solamente le agregamos ST o R ¿Vale? En el caso de safe Que significa seguro En el caso de far Al ser un plural irregular Queda convertido en Forter Para más lejos Y De Fortes Para el más lejano Por ejemplo Si la más lejana Villavicencio Es Cartagena Entonces decimos Cartagena Is the Fortest ¿Listo? Pero si queremos decir que Por ejemplo Medellín está más lejos que Bogotá Entonces decimos Medellín es Forter Dan Bogotá ¿Vale? Entonces Bueno Listo Pueden Ahorita Ahorita Vamos a hacer una cosa Vamos a tener La pausa activa Si tienen más preguntas Si tienen más preguntas Me las pueden hacer De una vez Y cuando retomemos Ahorita La clase Cuando retomemos Ahorita la clase Vuelvo y les proyecto Esta imagen Y ustedes Se basan en esto Para hacer la La actividad ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Probe ¿No? ¿Seguros? Probe Pero cuando volvamos Ya tenemos todo listo No Pueden trabajar No La idea es que Esa pausa activa Sea una pausa activa Y la pausa activa Se refiere a que Nosotros tengamos Un descansito ¿Listo? Para que vayan Se paren de la silla Para que Vayan y coman algo ¿Sí? Ese es el objetivo Vayan al baño Y no estén pidiendo Permisos durante la clase ¿Vale? Porque son solo Es solo un tiempo limitado El que tenemos Para hacer Para hacer las clases Perdón Para hacer La clase en Zoom Son de 40 minutos Entonces por eso Las pausas Las horas activas Se deben hacer Y Y se deben llevar a cabo Pues Sus necesidades básicas Lo que ustedes tengan que hacer Ya sea Ir, estirarse ¿Vale? Entonces por eso Por eso no No les dejo trabajo Que hagan En las horas activas Sino que este trabajo Es para que hagan Para que hagan Durante la hora de clase ¿Vale? Por eso sí Por lo mismo Por si tienen preguntas Que hacerme Me las puedan hacer De una vez ¿Listo? Entonces vamos a ¿Y lo pueden volver a hacer Cuando nos volvamos a conectar? Por eso Copia y pegue Para volverlas a hacer ahorita ¿Listo? Ahí Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias!